Nos vamos de paseo, extraído a ustedes por ICPR Junior College en su 65 aniversario y por JetBlue con su nueva ruta directa desde San Juan a West Palm Beach, Florida, comenzando el martes 15 de mayo. Música Música Buenas tardes mi gente, bienvenidos a esta nueva edición de nos vamos de paseo como todos los sábados a la una de la tarde por aquí por Telemundo. Y aunque el clima está un poco nublado, nosotros como quiera estamos paseando y mostrándoles todas las bellezas de nuestra isla del encanto Puerto Rico. Así que estoy súper contento y alegre que estén con nosotros una semana más. Así que póngase cómodo y mire lo que tenemos en esta edición. Hoy en nos vamos de paseo, tenemos un programa espectacular preparado para ti. Yarelin Nández se va de aventura a las cosas de Fajardo para presentarnos la playa mejor conocida como la Matita. Sandy Verde Jesús hace un recorrido del viejo San Juan en bicicleta junto a la gente de Paradise Renters. Neiza Calderón nos lleva a Guaynabo City a conocer una fusión latino creativa en el restaurante Barrica. Y además te traemos visuales de nuestra última excursión al área este. Así que llama a tus vecinos y familiares y cuéntales que ya comenzó el programa que te ayuda a planificar tus fines de semana. Y se llama Nos vamos de paseo. Un programa lleno de mucha aventura para que usted disfrute junto a su familia y amistades es lo que tenemos en esta nueva edición. Y vamos a comenzar con todo lo que ocurrió el pasado domingo 29 de abril en nuestra última excursión que nos fuimos a descubrir lo mejor del área noreste de Puerto Rico. Visitando las cabezas de San Juan en Fajardo, también los Tiojos de Luquillo y el Bosque Nacional, el Yunque. Así que si usted todavía no se ha montado en una de nuestras excursiones, pues mire lo que se ha estado perdiendo. En la más reciente excursión que compartimos con nuestra gente, visitamos tres de las atracciones más conocidas del noreste de nuestra isla. Comenzamos con un recorrido muy ameno y educativo en la Reserva Natural de las Cabezas de San Juan. Nuestros guías compartieron sus conocimientos sobre la diversidad de ecosistemas que allí existen y los distintos animales y plantas que viven en ellos. Desde humedales, bosque seco, playa arenosa y playa rocosa, cada espacio de este lugar juega un papel importante en el desarrollo de la vida y el balance de la naturaleza. Luego de la caminata por el Paseo Tablado, donde observamos ejemplares del mangle botón, mangle negro, mangle rojo y blanco, subimos al tope de la montaña donde se encuentra el histórico Faro de Fajardo. El mismo, inaugurado en 1882, fue el primer faro construido bajo el plan de iluminación marítima de la isla. Desde su techo, se puede apreciar una hermosa vista a 360 grados que alcanza hasta la costa de Luquillo y el Yunque. Precisamente, Luquillo fue la segunda parada de nuestra gira y nos bajamos en el punto más visitado de este municipio, los tradicionales kioscos. En Ceviche Hot, nos esperaba el chef Guti con un suculento almuerzo, momento que todos aprovecharon para deleitar el paladar y conocer un poco más a nuestro equipo de trabajo. Una vez llenamos el tanque, nos fuimos para el Portal, el centro de visitantes de nuestro bosque nacional, donde hay una exhibición permanente de la flora y fauna que allí habita. También, se presentó un cortometraje que educa sobre la historia del bosque y la importancia de conservarlo para que futuras generaciones puedan disfrutar de los beneficios y la gran belleza de esta obra maestra de la naturaleza. Para terminar, subimos hasta la Charca Juan Diego, donde las frías aguas están rodeadas por un entorno que solo se puede describir como simplemente bello. Gracias a todos los que nos acompañaron y llegaron desde Mayagüez, Guánica, San Sebastián, Calley, el área metropolitana y hasta de la República Dominicana. Y si usted no se montó, pendiente que pronto llegará su oportunidad de irse con nosotros de paseo. Arroz con habichuela y viento es lo que hay Arroz con habichuela y viento es lo que hay Arroz con habichuela y viento es lo que hay Lo que hay Viento es lo que hay Sí, buenas noches, acabo de llegar desde Luquillo, oye, estoy bien complacido con Nos Vamos de Paseo, te habla de Dolaracuente, esto quedó espectacular, ¿ok? Yo se lo recomiendo. Hola, soy Rochelli, soy de Guayama, acabamos de llegar de una excursión de Nos Vamos de Paseo, en mi caso es la tercera excursión, y tengo que decir que sobrepasó mis expectativas. En una excursión de Nos Vamos de Paseo, mire, usted no se tiene que preocupar por la transportación, porque ellos le proveen una guagua con aire acondicionado súper cómoda, y nos vamos a visitar lugares espectaculares de nuestra isla del encanto. Además, incluye meriendas, el almuerzo, la cena, dependiendo de la excursión, todo esto en un ambiente sano, seguro y familiar. Yo, de verdad, les resuelto a que ustedes participen de esta excursión, porque verdaderamente no se va a arrepentir. Ya yo me apunté, y no sé tú, pero yo me voy de paseo. Si usted no se montó, yo sé que en este momento se está arrepintiendo, pero no se preocupe, porque por ahí vienen los road trips de ciclón y nos vamos de paseo, y usted se puede montar con su familia. Se para la fecha el domingo 27 de mayo, que nos vamos a descubrir dos playas espectaculares en la costa de Fajardo, se llaman Playa Escondida y Playa Coloral, y esto incluye transportación desde y hacia Plaza Las Américas, almuerzo frente al mar, y culminamos el día con una suculenta cena en uno de los mejores restaurantes del este de Puerto Rico. Así que llame ahora, separe su espacio en el 550-0422, y sea parte del road trip de ciclón, y nos vamos de paseo. Al escuchar la palabra caramelo, pensamos en un rico sabor. Ese precisamente es el estímulo que sentimos al probar los platos que son parte del menú en el restaurante Caramelo en Guaynabo. Tienes que probar nuestra fusión entre la comida asiática, cubana y caribeña, elaborada con los mejores ingredientes. En el restaurante Caramelo encontrarás un ambiente de primera para pasar ese momento especial junto a tus acompañantes. Estamos en Maramar Plaza, en el área de San Patricio, en Guaynabo. Restaurante Caramelo, una cocina, muchos sabores. La primera maleta viaja gratis, en JetBlue. En el sur se come muy bien, en el oeste se come mejor, pero en el área este, el restaurante La Parrilla en Luquillo ha alcanzado la perfección. Venga a saborear los manjares del chef Ricardo Álvaro, todos hechos a la parrilla, y descubra una nueva dimensión en sabor. Carnes, aves, mariscos y una hermosa terraza con vista al mar te esperan en La Parrilla. Fácil de llegar, somos el número dos en los kioscos de Luquillo. La Parrilla, perfección hecha a un restaurante. Imagínate poder tomar unas vacaciones permanentes en un destino que complace hasta el gusto más exigente. La brisa del mar, la frescura del bosque y las riquezas ecológicas. Haciendas del Club Golf y Playa, un resort creado para ofrecerte el estilo de vida privilegiado que siempre has deseado. Ven para que veas lo que te has estado perdiendo. Haciendas del Club Golf y Playa, en el Club Deportivo Cabo Rojo. Con ganas de comer carne, dale para Orocovis a Rocadura Wine & Grill. Los expertos en carne a la parrilla. Pide tu corte favorito y acompáñalo con mofongo, yuca, amarillos, papas fritas, entre otras deliciosas opciones. Tenemos una gran variedad de postres y amplia barra. Satisface el instinto que vive en ti en Rocadura Wine & Grill. Móntate a la aventura y vete de Road Trip con ciclón y nos vamos de paseo. El domingo 27 de mayo nos vamos a conocer las hermosas costas de Playa Colora y Playa Escondida en Fajardo. Caminaremos por sus hermosas veredas, conoceremos sus diferentes ecosistemas y claro, el chapuzón está incluido. Almuerzo BBQ en Playa Escondida y cena en Restaurante del Área Este. Además, conoce y comparte con nuestras aventureras, transportación ida y vuelta, desde Plaza Las Américas, saliendo a las 8 y 30 de la mañana. Todo esto por 60 pesitos. Espacios ilimitados. Reserva ahora al 787-550-0422. Y sé como cientos de puertorriqueños que ya se han dado la gozadita de conocer nuestra isla con la gente de Nos Vamos de Paseo. Recuerda, 787-550-0422. Y continuemos con más aquí en Nos Vamos de Paseo y precisamente cuando estuvimos allá en la Reserva Natural de las Cabezas de San Juan, los biólogos nos recomendaron una playa que no es muy conocida, pero que es preciosa y que usted puede visitar con sus amistades. Precisamente nuestra compañera Yareli Hernández nos las presenta. Se llama La Matita y la va a conocer ahora. Hola amigos, aquí Yareli Hernández y seguimos en Nos Vamos de Paseo. Y yo me encuentro hoy desde la playa Seven Seas en Fajardo, donde voy a estar visitando una parte que no mucha gente conoce. Esta parte se llama La Matita, así que los invito a que me acompañen en esta aventura. Vengan conmigo. Como siempre, nuestra aventurera Yareli Hernández se encarga de presentarnos esos lugares muchas veces desconocidos para que ustedes, nuestros televidentes, descubran en su tiempo libre nuestra bella Isla del Encanto. Así llegó hasta las hermosas costas de Fajardo, específicamente al sector de las clavas. Decidió encontrar el área conocida como La Matita, localizada entre el balneario Seven Seas, llamado así por sus siete tonalidades de azul en sus aguas, y el área protegida de la Reserva de las Cabezas de San Juan. La Matita es el árbol de mangle que sirve como punto de referencia a los que la visitan. De aguas tranquilas, blanca arena y una abundante vida marina en contacto directo con la naturaleza, lo hace el lugar ideal para tomar un descanso, compartir en familia o simplemente tomar el sol. Así que les recomendamos que saque un tiempo junto a los suyos y visite esta belleza que nos ha regalado el Señor. Bueno amigos, y luego de nuestro recorrido hemos llegado hasta La Matita. ¿Por qué se llama La Matita? Porque cuando usted va llegando hasta esta área de la playa, se va a encontrar con un arbusto que está separado de todos los demás, y pues ese es el punto de referencia para llegar hasta esta playa. ¿Cómo se llega La Matita? Va a llegar hasta la entrada del faro de Fajardo, hace una derecha y camina por la orilla alrededor de 15 a 20 minutos. Aquí usted puede venir con su familia, con sus amigos, con su pareja, un sitio bien tranquilo, o puede hacer como yo, se trae un buen libro y disfruta de un día de relajación y de playa. Así que no se olvide visitar esta playa que está divina. Y tampoco se olvide de visitar nuestra página de internet, nosvamosdepaseo.tv. Esta fue Yareli Hernández para Nos Vamos de Paseo. Una gran playa, La Matita, y la pudimos observar desde el recorrido que realizamos en las cabezas de San Juan, allá en Fajardo, y aprovecho para saludar a Edward y Gloria, que fueron parte del grupo que se fue con nosotros en nuestra excursión. Ellos son de Mayagüez y nunca se pierden nuestro programa, ¿ok? Así que muchos saluditos para ellos y todos los fieles que nos apoyan cada semana. Bueno, y yo quiero aprovechar, estoy súper contento y alegre, quiero darle la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador principal, los amigos de JetBlue, y muy pronto vamos a estar viajando con ellos a destinos fuera de la isla, incluyendo el nuevo vuelo directo a West Palm Beach, que comienza el próximo 15 de mayo, y se une a más de 13 destinos que vuelan directamente desde Puerto Rico. Así que pendiente que pronto, además de las bellezas de Puerto Rico, les estaremos enseñando aventuras en el exterior con la gente de JetBlue. Me encanta salir a comer fuera con mi familia. Y mi restaurante favorito es el Maquito en Nahuabo. Me fascina ver el mar desde su romántico barcón. Y luego, escoger mi plato favorito, que es la langosta. A mi marido le encanta el pescado. Y a papi, el mofongo relleno de camarones. Es difícil resistirse a la tentación de probar todos los platos. En el Maquito todo es rico. Yo tengo dos hijos. Nosotros vivimos en los Estados Unidos. Cuando me divorcié de mi esposo, pues me mudé de nuevo a Puerto Rico. Saber que estoy empezando de nuevo, no tenía nada. Y necesitaba encontrar un trabajo que podía empezar ya, algo que me iba a proveer todo lo que necesitaba. Y me encontré con una orientación sobre el ICPR. Cuando yo descubrí los cursos que yo de verdad estaba buscando, era lo mejor del mundo. Hoy en día soy un lead flight attendant. Me siento una persona más completa, de verdad. Un orgullo total. El sabor alemán llega a las faldas del Yunque en el restaurante Heidegger House. Ven a disfrutar de platos auténticos alemanes en un ambiente cómodo y acogedor. Y diviértete al ritmo de la polca. Acompaña tu selección escogiendo entre nuestra gran variedad de la mejor cerveza del mundo y toca el cielo con el sabor de nuestros deliciosos postres. Además tenemos platos con el sabor boricua en nuestro menú. Heidegger House, carretera 1191, subiendo hacia el Yunque en Río Grande. Heidegger House, un pedacito de Alemania en Puerto Rico. Algo para todos en JetBlue. Con ganas de comer carne, dale para Orocovis a Rocadura Wine & Grill. Los expertos en carne a la parrilla. Pide tu corte favorito y acompáñalo con mofongo, yuca, amarillos, papas fritas, entre otras deliciosas opciones. Tenemos una gran variedad de postres y amplia barra. Satisface el instinto que vive en ti en Rocadura Wine & Grill. Al escuchar la palabra caramelo, pensamos en un rico sabor. Ese precisamente es el estímulo que sentimos al probar los platos que son parte del menú. En el restaurante Caramelo en Guaynabo. Tienes que probar nuestra fusión entre la comida asiática, cubana y caribeña. Elaborada con los mejores ingredientes. En el restaurante Caramelo encontrarás un ambiente de primera para pasar ese momento especial junto a tus acompañantes. Estamos en Maramar Plaza, en el área de San Patricio en Guaynabo. Restaurante Caramelo. Una cocina, muchos sabores. Visítanos en Facebook, dale like y únete a nuestra página. Búscanos bajo los vamos de paseo. Y serán también parte de la aventura. Seguimos gozando aquí en Nos Vamos de Paseo. Y ahora le toca el turno a nuestra compañera Neiza Calderón, la mujer que mejor come en la televisión boricua. Oiga, y es que todas las semanas yo sé que usted se goza los tremendos platos que ella degusta y le presenta en su segmento. Y precisamente, hoy nos presenta una fusión interesante de la cocina latina creativa en Guaynabo, en el restaurante Barrica. Vamos a verlo. Otro de los secretos mejor guardados de nuestra isla es este espacio gastronómico en el área de Altamira. Una agradable sorpresa para el staff de Nos Vamos de Paseo. Desde que llegamos, percibimos el ambiente acogedor y agradable que reina en el lugar. Las atenciones y el servicio de su personal fue de primera. Y cuando llegamos a la cocina, el arte del chef se materializó en unos platos que, aparte de lucir espectaculares, tenían un sabor de maravilla. Gran presentación, sabor, ambiente, servicio y un gran restaurante conozcan a Barrica. Hola, amigos. Y aquí para la sección que usted está esperando, que es para darse el gustazo y conocer restaurante. Estoy hoy en Guaynabo, en el restaurante Barrica, junto a mi amigo aquí, Javier Perreira. ¿Cómo está, chef? Buenas tardes. Muchas gracias por la visita. Estoy encantada. Vine a conocer los sabores de Barrica, porque me han hablado muy bien de él, que tiene una función, algo interesante. Háblame sobre el concepto. Tenemos un menú bastante variable, donde combinamos comida italiana, criolla, internacional, mexicana y cubana. Tienes un poquito de todo. Y aquí me lo demostraste en el menú, ¿verdad? Aquí en lo que me presentaste. Háblame un poquito sobre los platos. Bueno, tenemos en aquel, ya a punta de la mesa, un osobuco con risotto parmesano. Continuamos con un mofongo relleno de mariscos criollas, risotto de puntas, de filete y tenemos una proboleta con pampitas. Y para terminar, un pico de gallo con plata nutre. Lo que veo aquí en la presentación, que es mexicano, tengo acá italiano, criollo y no puede faltar el plato de la casa, como dicen que es el osobuco con el risotto de parmesano. Eso es correcto. Sí, es muy bueno. Se vende muy bien. La gente le gusta mucho el osobuco y le gusta todo lo que es el menú en sí. Probar barrica, ¿no? Hay mucho que probar. Eso es correcto. Y entre esos, ¿tienen aquí salón de actividades? ¿Tienes excelente lista de vinos también? Eso es correcto. Tenemos una lista de vinos muy buena, donde los clientes pueden elegir un buen vino. Excelentes vinos tenemos nosotros. Pañal para sugerir. Eso es correcto. Y tenemos un salón de actividades donde pueden usarlo tanto fin de semana como en la semana para reuniones de oficina o cumpleaños. Y es un ambiente bien acogedor también. Es para el adulto joven, también hay familias. ¿Cómo vienen los fines de semana? Eso es correcto, sí. Nosotros tenemos una clientela de aproximadamente, sí, como tú dijiste, el adulto joven. Y sí, es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y que decidas darse la vuelta por acá en fin de semana, ya sea en la semana. ¿Tienes también los especiales del chef? Tengo los especiales del chef, sí que son al mediodía. Tengo los especiales del mediodía del chef. Y tengo los especiales del fin de semana del chef, que son dos cosas diferentes. Viernes y sábado le damos al público otra opción de especiales, como diferentes mariscos, pescados, otro tipo de carnes exóticas. Eso me llama muchísimo la atención, eso de las carnes exóticas. Y para aquellos que quieran estar al tanto, que quieran recibir más información, llamar a dónde pueden llamar, horario. Bueno, pueden llamar al 787-783-2386 y comunicarse con nosotros y asesorarse más de lo que es Barrica Restaurant. ¿Dónde estamos ubicados y el horario? Estamos ubicados en la carretera 19, Guaynabo, y nada, comunicarse con nosotros para cualquier tipo de actividad o fiesta o lo que quieran. ¿Es el horario, me ha dicho? El horario es de 11 y media a 10 de la noche. ¿Todos los días? Todos los días, excepto el domingo, que cerramos a las 9 de la noche. Está excelente, excelente para que vengan acá, para que prueben, para que degusten. Y según estén en este ratito, aquí en Barrica. Y mientras ustedes siguen viendo aquí, nos vamos de paseo. Yo me despido aquí con Javier, que vamos a estar probando. Y ustedes que se viendo, nos vamos de paseo. Sencillamente exquisitos todos los platos que presentaron allá en el restaurante Barrica. Oiga, y si usted es de las personas que semana tras semana se goza cada plato, cada postre que presenta nuestra compañera Neiza Calderón y a usted le gusta la cocina, pues mire, usted podría ser uno de esos chefs que ya está entrevistando. Llame ahora a los amigos de ICPR Junior College y usted puede estudiar un curso de artes culinarias, repostería y panadería comercial. Así que llame ahora a los amigos de ICPR Junior College en los números que están en pantalla y toma control de tu vida. Bueno, y si tú quieres ganar ahora con nosotros en nos vamos de paseo, tienes que llamar rápidamente al número que está en pantalla ya que la quinta y novena llamada se llevan un certificado de 50 dólares para ir a Heidelberg House en el pueblo de Río Grande. Nosotros hacemos una pausa y volvemos. Pues me casé a los 17 años, tuve a mi hija a los 19, a los 21 años pues fue que me separé y me encontré solo. Quería estudiar, quería ser alguien para el futuro de mi hija. Hasta que llegué a ICPR, ahí vi que podía trabajar y me daban también las herramientas para poder hacer lo que yo quería. Por eso yo trabajo en la cocina del Centro de Convenciones actualmente para que mi hija en un futuro sepa que su padre luchó por ella. En el sur se come muy bien, en el oeste se come mejor, pero en el área este el restaurante La Parrilla en Luquillo ha alcanzado la perfección. Venga a saborear los manjares del chef Ricardo Alba, todos hechos a la parrilla y descubra una nueva dimensión en sabor. Carnes, aves, mariscos y una hermosa terraza con vista al mar te esperan en La Parrilla. Fácil de llegar, somos el número dos en los kioscos de Luquillo. La Parrilla, perfección hecha un restaurante. Móntate a la aventura y vete de Road Trip con ciclón y nos vamos de paseo. El domingo 27 de mayo nos vamos a conocer las hermosas costas de Playa Colora y Playa Escondida en Fajardo. Caminaremos por sus hermosas veredas, conoceremos sus diferentes ecosistemas y claro, el chapuzón está incluido Almuerzo Barbecue en Playa Escondida y cena en Restaurante del Área Este. Además conoce y comparte con nuestras aventureras transportación ida y vuelta desde Plaza Las Américas saliendo a las 8 y 30 de la mañana. Todo esto por 60 pesitos. Espacios ilimitados. Reserva ahora al 787-550-0422. Y sé como cientos de puertorriqueños que ya se han dado la gozadita de conocer nuestra isla con la gente de Nos Vamos de Paseo. Recuerda, 787-550-0422. Me encanta salir a comer fuera con mi familia. Y mi restaurante favorito es el Maquito en Nahuabo. Me fascina ver el mar desde su romántico barcón y luego escoger mi plato favorito que es la langosta. A mi marido le encanta el pescado y a papi el mofongo relleno de camarones. Es difícil resistirse a la tentación de probar todos los platos. En el Maquito todo es rico. Imagínate poder tomar unas vacaciones permanentes en un destino que complace hasta el gusto más exigente. La brisa del mar, la frescura del bosque y las riquezas ecológicas. Haciendas del Club Golf y Playa, un resort creado para ofrecerte el estilo de vida privilegiado que siempre has deseado. Ven para que veas lo que te has estado perdiendo. Haciendas del Club Golf y Playa en el Club Deportivo Cabo Rojo. Y continuamos de paseo y ahora nos vamos para uno de los lugares más icónicos de nuestra isla. ¿Y en qué rincón del mundo nos reconocen una garita del morro como símbolo de Puerto Rico? Pues mire, precisamente, ahora va a conocer una forma diferente de recorrerlo junto a San Dibel de Jesús y la gente de Parada Isbenthal. Hola amigos, les habla San Dibel de Jesús y hoy me doy una escapadita para el viejo San Juan a investigar una nueva modalidad, las e-bikes. Así que voy a investigar con mis amigos de Paradise Rental para ver de qué se trata. Acompáñame. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida a Paradise Rentals. Cuéntame, ¿de qué se tratan las e-bikes? Mira, estas bicicletas que tú puedes observar aquí tienen una peculiaridad y es que son eléctricas. Ellas tienen eléctricas, tienen un motor en la goma de enfrente como puedes ver aquí y asisten a la persona que la está corriendo en manejar las cuestas de San Juan, le da un poquito más de alcance, tal vez pueden llegar a sitios más lejos y las estamos introduciendo aquí en San Juan hace dos semanas que estamos aquí, abrimos el local aquí justo en Muelle 2. Así que mira, si no eres muy atlético, esta bicicleta te va a ayudar a subir esa cuesta sin mucho sudor. Esa es la idea, es para todas las edades básicamente, para gente que no necesariamente son ciclistas ávidos, pero sí les gusta correr bicicleta y aquí pues San Juan se presta mucho para explorar en bicicleta y ese es nuestro concepto acá. Y cuéntame, ¿tienen un tour también? Estamos haciendo excursiones narradas, tenemos un guía certificado que es parte de nuestro equipo y está llevando grupos al área del viejo San Juan y también a la destilería Bacardí, aquí al cruzar, que es aquí al ladito, al cruzar la bahía. Sí, así que toman la lanchita, se lo llevan para la destilería y regresan para acá. Exactamente, eso es lo que hacemos. Vente que te muestro, vamos adentro. Ok, perfecto. Muchos puertorriqueños y turistas extranjeros coinciden en que el lugar más bello, más romántico y donde mejor se pasa un día o noche es en el viejo San Juan. No cabe dudas de que un paseo a través de él siempre es interesante y deja a uno con las ganas de repetirlo lo antes posible. Belleza, cultura, historia y la gloria de un pasado están siempre presentes en una visita. para este programa San Dibel de Jesús hizo algo que muchos de ustedes han hecho porque ¿Quién no ha visitado el viejo San Juan? La diferencia es sencilla porque ella lo hizo tomando un tour en bicicleta. ¿Cómo le fue? ¿Qué lugares visitó? ¿Se habrá cansado de pedalear en la ciudad amurallada? Yo no sé, pero me imagino que lo averiguaremos viendo el siguiente reportaje. ¡Gracias! Y culminamos nuestro paseo en las e-bikes en el Castillo San Felipe del Morro. Cuéntame Luis, ¿cómo te surgió la idea de las e-bikes? Pues mira, este concepto yo lo había visto en el internet básicamente. Había visto que estaban proliferando en otros países. En Europa se utilizan mucho. Inclusive, de cada 10 bicicletas que se venden en Europa, tres son eléctricas. Y me pareció un buen concepto para San Juan, ¿verdad? Por la topografía, por todas las áreas, los callejones y demás. Me parece que es la forma ideal para tú explorar y llegar, tener acceso a distintas áreas de la ciudad. Y de ahí surge. Queríamos un concepto verde también que fuera, ¿verdad? Que no hubiera ningún tipo de contaminación. Esto no genera ningún tipo de humo, de ruido. No vibra. O sea, es una ride bien, bien cómoda. Personas de distintas edades pueden disfrutarlo. Y me parece pues que en ese sentido es algo que todo el mundo puede disfrutar. Y es súper buena porque mira, cuando estás subiendo esas cuestas y necesitas un poquito de empuje, mira, le das al botón y subes tranquilito sin sudar mucho. ¿Qué días operan? Mira, estamos todos los días de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche en el área de los muelles, Muelle 2, aquí en el Viejo San Juan. ¿Dónde nos podemos contactar contigo para todas esas personas que están viendo esto, que quieran a los locales y los turistas venir acá? Sí, mira, nos pueden conseguir al número 787-413-2222. ¿Tienes página web? Tenemos una página web que es www.paradiserentalspr.com Pero muy bien, ahí tienen toda la información para que vengan acá a San Juan. No hay excusa, ahora tienen e-bikes, así que si antes no querías treparte en la bicicleta porque sudadas, mira, esta es la alternativa. Y recuerda, si quieres saber de estas y otras aventuras, visita nuestra página de internet, nosvamosdepaseo.tv. Esta fue San Diego El de Jesús. Fabuloso el recorrido en bicicleta por el Viejo San Juan y si quieres más información sobre este y otros reportajes, puede acceder a nuestra página en el internet, nosvamosdepaseo.tv. También le exhorto a que nos busque en Facebook y nos regale un like. Y si usted quiere visitar todos estos lugares que le presentamos, pues mire, haga su grupo y llame a la gente de Puerto Rico Transport Service y usted apoya la economía local haciendo turismo interno. Así que sin tiempo para más, yo los espero la próxima semana a la una de la tarde en una nueva edición donde nos vamos de paseo. Cielo y mar junto hasta el final tierra y sol isla de mi amor Ella es la reina del mar donde las plumas se enamoran a orillas de un palmar de mi tierra Ella es la niña del sol su orgullo vuela por mi sierra como un grise